Bueno, vamos a brindar por la mitad, por la vida, a los ojos. Nos entendemos, nos hacemos bien. Me quiero casar ya. No sé qué quiero hacer. ¿Vos no te querés casar? ¿Vos no sentís nada por Martín? No entiendo. Me pasan cosas con Santi. ¿Tacás una foto? Dale. Dale. Cuando pienso en ti. El primero de nosotros. Muy pronto. Por TNF.